Oigan, MADE, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de lo de la carrera penitenciaria, administrativa, pero también carrera penitenciaria? Y en la Asamblea están hablando de eso. Vamos a ver, por favor. Hoy en el pleno de la Asamblea se empezaba la discusión en segundo debate del proyecto de carrera penitenciaria. Pero para variar, no hubo corum. Así que se declaró un receso, pero yo hablé con la viceministra y el diputado Quiroz. Cerca de la importancia de este proyecto. Vamos a ver qué me dicen. Llévatela a Quime, yeah. Cuénteme, ¿qué es lo que intenta traer esta carrera penitenciaria que apoya a los custodios? Bueno, apoya a los custodios, pero también además apoya al sistema penitenciario. Nosotros no podemos tener un sistema penitenciario que no cuente con el personal profesionalizado e idóneo para cumplir una misión tan difícil como es estar dentro de nuestras cárceles acompañando a esas personas privadas de libertad en su proceso de rehabilitación. Así evitamos un poquito la corrupción, esa cosita de que meten cosas que no deben meter. Dicen que nosotros somos los que metemos la pistola, imagínate, o sea, una metra cabe en un tontón, una metra no cabe en un tontón. De que venden cosas que no deben estar vendiendo. Así es, mira, como digo yo siempre, los salarios por sí solos no van a parar la corrupción porque no podemos competir contra el poder y la cantidad de plata que puede existir dentro de las cárceles. Pero lo que sí necesitamos es personal que no se va a caer ante las tentaciones porque va a ser un personal formado, idóneo, capaz. Y están pendientes de todo lo custodio, de que lo que ustedes saben que hacen algo malo, ustedes me lo están votando. Tú no viste la operación del Ministerio Público, operación reclusión, hace un par de semanas. Eso es producto de las investigaciones que nosotros venimos haciendo en el sistema penitenciario para acabar con la, no es nada más corrupción, crimen organizado dentro de nuestras cárceles. Lo que no quedé contenta es que no hubo diputados para empezar a discutir. Yo quiero discutir esto rápido y los diputados fueron para adelante. Yo también. El lunes vamos a estar aquí a primera hora para empezar, ojalá entonces el segundo debate y la discusión y estaremos aquí para contestar todas las preguntas de los diputados.